... ...música... ...música... ...mirar, yo me llamo Fidel... ...soy desde Munillo del Real Zaragoza... ...donde tengo grandes recuerdos de toda mi vida... ...estamos en Escobedo de Camargo... ...un pueblecito aparentemente pequeño... ...aunque simplemente me conoce todo el mundo... ...por ser del Zaragoza... ...como veis, esto es en el bajo de mi casa... ...aquí es mi rincón... ...donde paso horas y horas y horas... ...donde sufro cuando juego al Zaragoza... ...y cuando hay alegrías también disfruto tomando un trago de vino... ...yo soy del Zaragoza de niño... ...con 10 años yo ya era del Zaragoza... ...por lo tanto ya son... ...yo calculo que de 56 a 57 años siendo zaragozista... ...me parece que fue seminario pichichi... ...y no sé por qué me metí ahí... ...y no sabía... ...de verdad es privarse porque no lo sé... ...y estoy muy contento de la decisión que he tomado... ...sobre todo por la cantidad de gente y amigos... ...que me vienen todos los días por aquí a visitar... ...y a saludar y demás... ...música... ...música... Bueno amigos, este es mi museo, mi sueño, mi gran ilusión, por eso soy zaragocista, espero que os guste, espero que lo disfrutéis, aquí como veis hay detalles de todo tipo y detalles que os van a asustar por los años que tiene. Aquí tenemos este reloj que le llevó un jugador del Zaragoza en 1950, por lo tanto tiene 70 años, está con el escudo del Real Zaragoza. Es Juan José Marro que ha estado esta semana en mi casa, es una cosa preciosa, como veis hay placas y demás, soy socio de honor de dos peñas, peña Alifantes de Zaragoza y peña Antonio Cedrún de Barbastro. Este es mi sitio donde veo los partidos, donde me levanto 40 veces, salgo a la calle y vuelvo a entrar porque me pongo muy nervioso, gracias a Dios este año no hay tanto nervio porque el equipo está sólido y tenemos un buen equipo y parece que estamos ya todos tranquilos, esperando a subir a primera división. Pues mi vida es levantarme por la mañana, hasta la hora de comer no subo y por la tarde desde las 3 hasta que me llamo para cenar. Yo aquí paso todo, todo, todo el día. Esto ya viene de hace mucho tiempo, quizás antes hacía algo más porque era como una obligación, ahora ya cuando empiezas a hacer cosas dices, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana y al final no se hace mañana, claro. Esta foto apareció en un pajar, en un pueblo aquí a unos 25 kilómetros de aquí y no sé cómo enredando él por ahí un día la encontró y vio que era del Real Zaragoza y cogió y me la regaló. Esta es una foto con nuestro presidente, esta está hecha en Samamés, en Bilbao, el día que jugamos con el Bilbao Athletic. Este tiene una gran importancia, este también me lo hizo un amigo, pero como veis es de bronce. Aquí tenemos tres ollas de leche pintadas de diferente color, que eso lo mandé a hacer. Bueno, pues ésta vino de París, de cuando ganamos la Copa en 1995. Estaba firmada por todos los jugadores y demás, pero desgraciadamente por su antigüedad al limpiarla y demás se me han borrado las... preferí conservar la bandera que no tenerla porque estaba deteriorada totalmente. Iba yo a los bares y por ahí siempre voy con chándal o camisetas del Zaragoza y vino un señor y me preguntó y me dijo, dice, oiga, tengo una camiseta de Raúl Amarilla. Entonces le insinué y le digo, bueno, si usted no me pide mucho dinero por ella, yo se la compro y demás. Y me dijo el hombre, dice, no, usted me invita a tomar un vaso de vino y paso mañana le traigo la camiseta. Y efectivamente a los cuatro días o cosas así, en una bolsa tenía la camiseta de Raúl Amarilla. También tiene su historia porque es que esto fue estar trabajando un sábado y llegó un señor y me dijo que si le podía dejar una batería para el coche y cogí y le dejé la batería. Y vino el lunes, me la pagá y el miércoles me trae ese regalo. No, no, aquí por norma general casi todas las semanas hay alguna visita y aparte de eso, esa te amplía más porque al otro día traen al vecino o al tío o al grupo de amigos o cualquiera y dicen, oye, que tengo en Zaragoza, que van a venir esta semana. Pues digo, que vengan, si no hay ningún problema. Bueno, también os tengo que decir una cosa, que yo nací el día glorioso de 10 de mayo. Nosotros, claro, no íbamos a venir de vacío. Es un balón firmado por toda la plantilla de este año, a ver si son los que nos suben a primera. Pues qué detalle más bonito. Bien, muchas gracias por todo. Encantado. Gracias a vosotros.